Hazme un retrato hablado de aquella chica, la que te robó el corazón, la que por hacerle caso te provocó el marcapaso. Hazme un retrato hablado de aquella chica, la que te robó el corazón, 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 la que te robó el corazón. Hazme un retrato hablado de aquella chica, la que te robó el corazón, la que por hacerle caso te provocó el marcapaso. Moveradora, la exploradora, llamen a la policía que ella es una apretadora. Moveradora, la exploradora, llamen a la policía que ella es una apretadora. Y es que no lo puedo creer, por estar haciendo caso, lo que hice fue un papeloso. Llamen a la policía que ella es una apretadora. Con su cara de largosa, haciéndose la esposa, mira y arrume, como quedó la cosa. Llamen a la policía que ella es una apretadora. Que sea una computadora, una lavadora, una abandona, que abusadora. Llamen a la policía que ella es una apretadora. Inventando por aquí, inventando por allá, que bonito y que sabroso, métale en el calaboso. Llamen a la policía que ella es una apretadora. Llamen a la policía que ella es una apretadora. Ni en Facebook ni por en WhatsApp, la cosa está caliente en la chica que acaba. La cosa está caliente en la chica que está escapada. La cosa está caliente en la chica que está escapada. Hay una bola rodando, que anda por Panamá. La cosa está caliente en la chica que está escapada. Como el que galle se comporte. Tiene pasaporte La rosa está caliente La chica está capaz Y si la coge la tienda Le doy bajanda La rosa está caliente La chica está capaz ¿Qué, qué tú dices? Que yo me estoy haciendo el duro Duro yo ¿Qué va? Duro se cree Si se me pinta se colorea Le voy a dar colorete Si se me pinta se colorea Y eso que la niña no es tan linda Es un poco fea Si se me pinta se colorea Pero si se pinta se pinta pa' que la vea Si se me pinta se colorea Mira qué bonita, qué bonita está esa nena Si se me pinta Ay mamá Se colorea Ay la vamos a colorear Si se me pinta Ay la vamos a machucar Se colorea Pa' que vea que vea Si se me pinta Se colorea Si se me pinta Está sentado en el parque Se colorea Si se me pinta Si se me pinta Se colorea Se colorea Ay vamos a chiquita Se colorea Se colorea Pintame la che Se colorea Se colorea Hazme un retrato hablado De aquella chica